¿Cómo estáis yo? Muy bien, yo hoy os traigo la segunda parte de cosmética coreana. Como muchos sabéis me he vuelto una gran fan de este tipo de cosmética de un tiempo a esta parte. Primero porque la mayoría de las marcas no testean con animales, que ya sabéis que es algo importante. Segundo, por el envoltorio que tienen, que es muy 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 bonito. Y tercero, porque realmente son muy efectivas. Cuando hablamos de cosmética coreana, a muchas personas les es inevitable pensar que son productos chinos, de mala calidad, etc. Y todo lo contrario, por eso os traigo esta serie de vídeos. Estos navidades estuve en Primor, en el del centro, cerca de la calle Larios, no sé la calle ya que no soy de Málaga. Y como ya os dije también en el otro vídeo, tienen una gran sección de cosmética coreana. Una sección que aparte la tienen súper bonita, decorada. De hecho me dejaron grabar, como estaréis viendo las imágenes, que es todo muy pastel, es todo muy rosa, es todo muy puke rainbow. Es maravilloso, realmente es una sección bastante grande, ya que no es normal encontrarte con tanta cosmética coreana en tu ciudad. Entonces os traigo una review con algunos productos de dos marcas. La primera no la conocía, que era Naruko, y la segunda, Tony Moly. Empiezo con Naruko con este exfoliante. Se llama Conjac Peeling Feel, creo. Como su propio nombre indica, es un exfoliante que básicamente te lo echas por la cara para eliminar todas las células muertas de la piel. Y al abrirlo, es como textura súper gelatinosa, tiene un olor a frutado súper súper chulo. Y yo soy muy reservada con las cremas, los hidratantes, los exfoliantes, etc. Porque como muchos sabréis, tengo dermatitis y me da terror echarme este tipo de productos. Pero ya que fui, y me lo eché. Y me encanta, no me ha dado para nada reacción alérgica. Esto me lo echo por la cara, masajeo 20 segunditos y luego aclaro. Y sí es cierto que sale como una especie de piel muertecilla y me gusta un montón. No lo utilizo todos los días, pero voy alternando. A lo mejor me lo echo cada 3 días, 4 días, etc. La marca de Naruko no es especialmente barata. Esto cuesta 15,50. Ojo, cuidado, también trae muchísimo contenido. Y de verdad funciona. Y después del exfoliante que me he hecho, pues esta maravillosa crema. Se llama Naruko Narcissus DNA Repairing. Es una crema de noche. Tiene un olorcillo mentolado. Huele como a... me recuerda al Vicks Vaporous. Eso que te echas para respirar mejor, pues eso. Tiene una textura como en gel. Muy agradable y da muchísimo frescor. ¿Para qué sirve? Pues para hidratar la piel a mogollón. Tiene un serum de no sé qué, que eso hace que hidrate mucho. Y es cierto, puesto que hidrata. Yo tengo la piel tremendamente seca. Cuando yo me echo esto, al cabo de unos minutos, yo me toco la piel. Y jamás en mi vida he tenido la piel tan sumamente suave. Yo os digo, yo la tengo súper seca, áspera y fatal. Me encanta. Es mi crema habitual. Me la he hecho todas las noches. Y el precio, pues es igual que el exfoliante. 15,50. En serio, esta la recomiendo infinidamente. Ahora, la marca de Naruko, tanto el exfoliante como la crema de noche, de verdad lo estoy flipando. Porque mira que yo he usado cremas y ninguna me ha dado esos resultados. Son un poco caritas, pero de verdad, os renta muchísimo y aparte da para muchísimo tiempo. Son botes grandes con bastante cantidad. No conocía la marca de Naruko y me he enamorado. ¡Adiós Sol! Así que nada, terribles, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y ya nos vemos el jueves con otro más. ¡Adiósitos!